Disfrute un clima agradable y ambiente tranquilo en Urbanización Xochitlán. Cómodas viviendas con sala, cocina, comedor y tres habitaciones. Estamos en el kilómetro 10 y medio, 1.600 metros al sur. Con su reservación en la Expo Vivienda, le obsequiamos una membresía del Club Casa España por seis meses. Nuestra certificación de costos le permite ahorrar hasta mil dólares. Contáctenos, Urbanización Xochitlán.